17 de marzo del año 2024 información de último minuto en este día domingo en este fin de semana tres noticias importantes la primera noticia tiene que ver con Xochitl Galvez medios de comunicación las benditas redes sociales dieron a conocer imágenes que Xochitl Galvez y su equipo de trabajo no quieren que tú veas mexicanos un fracasotote de la candidata de Claudio X González también hablaremos sobre Margarita Zavala nuevamente a Margarita Zavala le dicen sus verdades en su cara hoy les tenemos un nuevo vídeo también hablaremos sobre la doctora Claudia Sheinbaum en un extraordinario recibimiento allá en Veracruz nos invitamos a que le empujara arriba a que se suscriban a este canal arrancamos arrancamos de esta manera resulta que Xochitl Galvez mexicanos había estado presumiendo el hecho de que iba a haber muchas personas en este evento este evento que ustedes están viendo aquí en pantalla aquí podemos ver el fracasotote que difundieron los medios de comunicación posteriormente también las benditas redes sociales pusieron su granito de arena fracaso total de la prianista Xochitl tenía más de una semana de no ir a eventos abiertos sólo iba con los empresarios fifís que le pagan su campaña como Citibank Amex la cámara de constructores etcétera etcétera ayer que finalmente se atrevió a salir se topó con la realidad un evento vacío sólo con acarreados medios chayoteros y su equipo estas imágenes que les voy a compartir a continuación reflejan lo que es el momento entre comillas que decía Xochitl Galvez no 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 vamos muy bien estamos en nuestra mejor etapa bla 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 hoy quedó evidenciado que Xochitl cada vez que realiza estos eventos abiertos estos eventos públicos les sale muy mal vamos a ver es que estaba yo llegando con las las sillas vacías qué tal la prensa ya están ahí tratando de subir la nota mala onda pero miren aquí están ustedes yo llegué a tiempo y me da mucho gusto saludarlos muchas gracias a todos ustedes mi querida Mayuli próxima senadora muchas gracias por estar aquí nuestra candidata indígena maya de Felipe Cabello Puerto Cindy Yarelli gracias qué les parece ahí están las imágenes del fracasotote de Xochitl Galvez o sea la cantidad de sillas vacías es evidente dijeron mexicanos no pues para qué para qué asistir a este evento de Xochitl Galvez una candidata que realmente no llega a captar a muchos mexicanos no logra Xochitl Galvez endulzarle el oído al pueblo de México y por ende vemos vemos estas imágenes que por cierto hoy se difundió hoy se dio a conocer algunas encuestas importantes y para que no diga Xochitl Galvez que el presidente López Obrador ya ya está financiando encuestadoras ya están los billetes de Morena en proceso y que le dan cantidad de dinero no esta encuesta que estamos viendo aquí en pantalla es una encuesta y es un medio de comunicación español o sea un medio de comunicación español hoy le dice al pueblo de México hay 90% de probabilidades de que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia o sea es un margen importante significativo sin lugar a dudas aquí ustedes pueden ver toda esta información entonces qué tendrá que decir al respecto Xochitl Galvez pues tanto que Xochitl Galvez le encanta andar ahí en España y también a los planistas tanto que dicen no los vámonos allá a territorio español a pedir que metan mano aquí en las elecciones bla 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 bueno pues un medio español hoy les dio en la torre bueno mexicanos vamos a pasarnos con lo siguiente vamos a pasarnos con Margarita Zavala resulta que Margarita Zavala ya había sufrido un gran revés en esta última semana donde los ciudadanos le dijeron sus verdades aquí nuevamente le dicen a Margarita Zavala y le refieren el tema de la guardería ABC un tema de la guardería ABC que todo esto detonó en la administración de Felipe Calerón Hinojosa la complicidad tanto Margarita Zavala como Felipe Calerón vamos a escuchar cómo confrontaron a Margarita Zavala es que ellos están en esta idea en esta burbuja de los ciudadanos me quieren mucho los ciudadanos no no me van a decir absolutamente nada al contrario me van a felicitar por la gestión que estoy haciendo recordando que Margarita Zavala pretende llegar una vez más allá al Congreso de la Unión mucho cuidado con todo esto pero Margarita Zavala lo que no he entendido es que los riesgos de salir a las calles dado el historial que tiene ella y su esposo Felipe Calerón Hinojosa es que les va a llover y les va a llover con todo en cuanto a críticas y en cuanto a la ineptitud que han tenido Felipe Calerón Hinojosa como expresidente y ella como diputada vamos a escuchar yo no los puedo dar la bienvenida porque acusaron a mis hijos estaban en una fiesta la señora le dijo en su mapa bueno yo no los puedo dar la bienvenida no 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 ahí está o sea es el reflejo de lo que los ciudadanos opinan de los pianistas y se quiso dar Margarita Zavala baños de pueblo diciendo oye no vamos a salir a las calles y la ciudadanía nos va a aplaudir los logros los éxitos o sea viven ellos en una burbuja en una realidad alterna pero este es el sentir del pueblo el verdadero sentir hoy quedó plasmado caray caray lo de Margarita Zavala seguidilla seguidilla de malas noticias tenemos a continuación esto que es fabuloso la periodista rusa Ina exhibió a Carlos bueno pues este personaje que que ha estado muy muy enfrascado con el presidente de la república Ricardo Salinas Pliego iba a decir Carlos Salinas de Gortari no nada que ver pero Ricardo Salinas Pliego no ha querido hacerse responsable de sus responsabilidades fiscales que eso es un tema gravísimo y el presidente de la república reveló que nada más en el caso de Total Play Ricardo Salinas Pliego debe aproximadamente 1500 millones de pesos es una cifra considerable bueno en medio de todo esto lo que revela la periodista rusa es un personaje como Ricardo Salinas Pliego que se cree machuchón que se cree gallito que dice que es millonario y demás pues una cosa es lo que aparenta y otra cosa es el hacerse pato ¿no? lo que han hecho las autoridades en nuestro país en señalar Ricardo Salinas Pliego a deudas más de 30 mil millones de pesos que eso también esto es otro tema parte de estos 1500 millones de pesos que debe Ricardo Salinas Pliego bueno vamos a escuchar lo que comentó sigue la periodista rusa vapuleando a la oposición sigue haciendo muy bien las cosas lo sigue poniendo en su sitio Salinas Pliego como les he dicho ya es dueño de TV Azteca del Banco Azteca de Total Play y del conglomerado empresarial Electra y claramente no va a parar hasta que no encuentre a su propio Javier Milei a quien inflar de dinero y colocar en el Palacio Nacional o los pinos desde hace 13 años el grupo electa viene esquivando el pago de 25 mil millones de pesos casi 1500 millones de euros a la hacienda mexicana por tres créditos fiscales algo que reclama el presidente mexicano por lo que en respuesta recibe las etiquetas de dictador autoritario caudillo desde medios pertenecientes a Salinas y ahora también desde los escenarios que monta Salinas para transformar el mundo transformarlo básicamente para dejarlo igual vamos que sigan mandando los que siempre mandaron y todo ello daría risa si no estuviéramos frente a la hidra de 400 cabezas frente a la que estamos en esta campaña electoral en México la Internacional Ultra ha desplegado toda su maquinaria para influir en la elección hay guerra en redes en medios y ahora eventos internacionales pero las mentes más sagaces de Iberoamérica por algo son tan sagaces que tienen bastante claro quién ganará este 2 de junio en México entonces su esfuerzo ahora no consiste tanto en sumarle votos a Xochitl Galvez que bueno si sale pues mejor que mejor pero el verdadero objetivo es deslegitimar desde la mismita campaña desde antes del inicio de un nuevo gobierno al movimiento obradorista a todo lo que representa la 4T y a la propia votación en sí como suelen hacer cuando corren el más mínimo riesgo de no estar ellos en el poder para que el nuevo sexenio arranque embarrado con un halo de sospecha y denuncias a ver si así con un poco de tiempo suerte colaboración de los grandes capitales y los organismos internacionales México vuelve a ser lo que era con Calderón Fox Cedillo o Salinas un bazar colonial la feria de Portobelo ahí yo fue Caetana y en ello está trabajando toda la red facha muchas gracias Ina caray caray o sea Ina los pone en su lugar los pone en su sitio y es verdad miren si hasta en el extranjero ven las fechorías de Ricardo Salinas Pliego imagínense aquí en territorio mexicano cada vez que hablamos de Ricardo Salinas Pliego no son necesariamente por cosas buenas todo lo contrario un rufián un pillo un empresario que simplemente le aviso le ve la cara al pueblo de México en la actualidad diciendo que es un gran empresario y que por momentos rifa tal cantidad de cosas y que es un magnate exitoso bla 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 sí pero hay que poner el ejemplo y uno de ellos es pagando tus impuestos bueno mexicanos que ocurrió con la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy en Veracruz en Minatitlán la primera la primera con gritos reciben a la doctora Claudia Sheinbaum en un estadio béisbol vamos a ver estas imágenes la primera la primera la primera la primera la primera la primera ¡ahí, ahí va a ver! ¡no somos los dinosaurios! ¡no vamos a ver! ¡con la primera! La tuytera, la tuytera, somos los hijos de la libertad. Bueno, gran, gran recibimiento a la doctora Claudia Sheinbaum, hoy exitazo, exitazo. Si hacemos un balance, un contraste de lo que hoy sufrió Xochitl Galvez en su evento, con sillas vacías y el cariño que le dan aquí a la doctora Claudia Sheinbaum, no hay punto de comparación en verdad. Y ya que estamos hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, aquí les tengo algunas palabras interesantes de Damien Alcázar, que sabemos que es alguien que ha apoyado a la Cuarta Transformación, alguien que ha apoyado al presidente de la República, hoy una vez más, referenda a su apoyo. Nos fuimos a desayunar con la señora jefa de gobierno, con Claudia. Ahí la conocí personalmente y me dejó sorprendido de su capacidad, primero de atención, de escucharte, de aceptar todo lo que estás tú tratando y proponiendo. Bueno, inmediatamente después del desayuno me dijo que sí y que qué me parecía cine en la ciudad, que así se iba a llamar. Me dijo, ya está, Damien, lo hacemos. Yo trabajo todo el tiempo. Entonces un día me manda un mensaje, yo estaba en Colombia y me dice, ya tenemos mil películas. O sea, así la señora y muy clara. ¿Por qué? Porque es una señora que disfruta y ha hecho cultura. Es uno de los puntos fundamentales. Bueno, ahí tienen ustedes las palabras de Damien Alcázar. Muy contento, muy contento Damien Alcázar. Dice, yo ya me senté a platicar con la doctora Claudia Sheinbaum. Se vienen proyectos importantes en la esfera del cine, que esto es importantísimo. Un rubro que conoce perfectamente a Damien Alcázar. Parte, parte de las declaraciones que incentivan aún más el hecho de votar por la doctora Claudia Sheinbaum. Un punto más, un punto positivo. ¿Y qué propuestas tiene Xochitl Galvez referente al cine, referente a temas importantes, trascendentales para este país? Nada. Y saben, saben lo que ha ocurrido, ya que estamos hablando de propuestas. Pues cuando hablamos de propuestas, una de las propuestas que no cumplió Xochitl Galvez, es lo que están viendo ustedes aquí en pantalla. Ya nos había dicho Xochitl Galvez públicamente, inclusive se pinchó el dedo en una hoja. Dice, yo aquí firmo ventanotario público con sangre y demás. Además, ¿se retracta Xochitl Galvez? Es la pregunta del millón. ¿Se retractó Xochitl Galvez? Porque en un evento, dice Xochitl, ay, es que hay que dar esta pensión a quienes realmente lo necesitan. Entonces ya se le cayó la máscara a Xochitl Galvez porque ella tenía una faceta de decir, no, yo voy a darle continuidad a lo que dice el presidente de la república. Yo le voy a dar continuidad a las pensiones. No se preocupen por eso, adultos mayores. Miren lo que tenemos aquí. Xochitl quitará pensión universal para adultos mayores. Esto es lo que propone. Hay pensiones suficientes si se asignan a quien realmente las necesita. O sea, ya aquí pone en entredicho. Xochitl Galvez lanza la interrogante. ¿Quién es merecedor para estas pensiones? Ellos solitos cavan su tumba. Ellos solitos se dan en la torre. Ellos solitos se contradicen. Vamos a ver lo que dijo Xochitl Galvez. Por eso hemos decidido mejorarlos. La pensión de adultos mayores va a empezar en los 60 años. Porque dinero hay, pero se estaban robando el dinero. Eso me lo dijo Ursúa. Ursúa me dijo que hay suficiente dinero en la pensión si se la asignamos a las personas que realmente lo necesitan y a las personas que sí deben de estar en el padrón. Entonces, en ese sentido, además de la pensión, habrá medicamentos. Tengan la certeza. Si el gobierno no te entrega una medicina, tú vas a ir a una farmacia y la van a entregar y el gobierno la va a pagar para que se le quite. ¿Para qué no? Entrega los medicamentos. Y si el gobierno no te puede atender en un hospital, tú vas a ir a un hospital privado con una previa certificación y ahí te podrás operar y el gobierno va a cubrir la cirugía. Ya basta que la gente se vaya a la bancarrota. Lo que hacía el Seguro Popular. Eso hacía el Seguro Popular. Bueno, aquí también Xochitl se enfrasca en el tema del Seguro Popular y bla, 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 ¿no? Parte de propuestas pues retrogadas de parte del neoliberalismo. Y no es descabellado pensar que Xochitl Galvez ya tiene este planteamiento. Este planteamiento que el día de ayer su servidor en una transmisión en vivo pasada destacó que dentro del equipo de Xochitl Galvez salieron en conferencia de prensa el famoso Frente Cívico Nacional, que son parte de estas organizaciones civiles que son manejadas como títeres por Claudio X González. Bueno, ahí estuvo presente, si ustedes se fijan, Álvarez y Casa. Y en medio de este video, lo que estuvieron comentando, conversando, es no debería haber pensión para todos. Habrá que quitar algunas. No todos merecen pensión. Y es el mismo discurso de Xochitl Galvez. Hay pensiones suficientes si se asignan a quienes realmente las necesitan. Ya no serán universales entonces, como lo prometió Xochitl Galvez. Ella, miren, con sangre y todo, firmó ante el notario público. Como dicen una cosa, dicen la otra. Por eso, miren, el pueblo de México no les va a dar, no va a refrendar su apoyo este próximo 2 de junio. Y bueno, para finalizar, mexicanos, una reflexión sobre Cayetana Álvarez de Toledo. Esta legisladora diputada española que hace unos días en territorio mexicano se lanzó en contra del presidente López Obrador. Yo creo que muchos de ustedes recordarán este tema donde el presidente también en su derecho de réplica le respondió. Y aquí la periodista rusa Ina le dedica estas palabras que no anden metiendo sus narices. Cayetana no tiene nada que ver con los valores y libertades. Y lo repito, si esto opinan de estas personas en el extranjero, ¿con qué calidad moral vienen a dar consejos aquí a México? Gente como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos tiene con presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con los valores ni con los índices de criminalidad en sus países ni con las libertades. El problema se llama soberanía. Por eso aplaude tanto a Xochitl Galvez, no porque sea una mujer valiente, como dice, sino porque es una política sumamente cómoda para la élite de Iberdrola, como los denominó AMLO, al igual que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, sin agencia y plegada al poder económico. Para la decimoquinta marquesa de la Casa Fuerte, Xochitl Galvez es personal de servicio que no da problemas. Le tienen exactamente el mismo desprecio clasista colonial que le tendrán a AMLO o a Pedro Castillo o a Gustavo Petro. Gente como... Bueno, ahí está. No, no, no. Terrible, terrible. Como desde España ha iniciado toda esta embestida. La guerra sucia en contra del presidente de la República, pero no les va a salir la jugada. No les va a salir el chistecito. Al contrario, pagarán muy caro. Bueno, mexicanos, la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Déjenos su comentario, su punto de vista. Aquí ustedes pueden ver en pantalla una de las notas principales del día de hoy. Sillas vacías en el evento de Xochitl. Fracaso Tote. Saludos a Isla Cruz. Saludos a Meli Carmona, a Lisa GT, a Eda Yolanda. Un abrazo. Ociel de León, Venus Mancilla, Hero Gaming, Simón. Un abrazo. Andrés Lora. Saludos a María Guadalupe, Adriana Santoyo, Moana. Saludos. José, María Elena. Saludos a Vic Otelo. Un abrazo. Y bueno, a todos ustedes mexicanos, les pido que, por favor, compartan y funden esta información. Los saludos a su servidor Jaime del canal Critica. Bueno, aquí es bendiciones para todos. Nos vemos a la próxima.